Muy bien, y si querían cine para el fin de semana, yo les recomiendo que miren la película que se va a realizar en Avellaneda, precisamente en el Libertadores de América. Por un lado, Racing, que viene de dos derrotas consecutivas, en La Plata y en El Cilindro después, contra Newgles. Un mal momento en cuanto al juego para el equipo de Fernando Gago. Por el otro, un independiente que hasta hace un momento no tenía presidente, ya hasta minutos. En realidad, hasta el momento no es oficial que tiene director técnico, porque si van a las cuentas de redes sociales oficiales del Rojo, no anunciaron la llegada de este señor, de ruso Sielinski. Un Sielinski que es un viejo conocido también en Avellaneda, porque recordemos que en la temporada 2016-2017 ha pasado por Racing Club. Por eso digo, es una especie de cine, ¿no? Viene a vengarse el ruso en lo que va a ser el clásico de Avellaneda. El domingo, luego de lo que fue la negativa por parte de Pablo Repeto, ex entrenador de Independiente del Valle. ¿Y por qué digo también que es una especie de revancha para Sielinski? Porque en Racing dirigió 14 partidos, fueron 6 victorias, 12 empates y 6 derrotas. No le fue para nada bien a Ricardo en su paso por la academia y por eso mismo va a tener esta revancha junto a Independiente. Dirigió en 2023, estuvo a cargo de Nacional allí en Uruguay. Fueron solamente 8 partidos, 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas. No viene de un buen ciclo en lo que fue su paso por el bolso, pero lo cierto es que, repetimos, ruso Sielinski es un entrenador que en Argentina pisa fuerte, que tuvo grandes pasos. Lo ha hecho por Belgrano, donde dejó una muy buena imagen. Hace no mucho tiempo también lo hizo con estudiantes y ahora ha llegado el momento de ponerse el traje de guardavidas para salvar a este Independiente y por qué no hacerlo desde el domingo. Sí, va a estar estrenándose el domingo en el banco, supuestamente, allí en el Libertadores de América, contra Racing y veremos qué pasa. Veremos si este cine termina a favor del conjunto de Independiente o si Racing, en los papeles previos que viene siendo favorito por la situación que está viviendo el rojo, se lleva los tres puntos del Libertadores de América para el cilindro. ¡Gracias!